Yo soy Chayanne No llames la atención ni sigas provocándome Y comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Tú sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Por esto aprueba el motor Que genera los latidos de cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Cuando estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mi sexo Que enluza mi alma Que tiene mi mente Que tiene mi mente Sómete mi cuerpo Música Y para que dejar que pase el timbón Si tú y yo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Música Pon esa prueba el motor Que genera los latidos de cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Cuando estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Yo inventaré los motivos Que sean necesario Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Cuando estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Dejarme atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón ¡Alojero de tu corazón! Buenas noches Chayanne Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno ¿Estás emocionado? Sí, muy emocionado Qué bueno ¿Cómo llegaste al casting? ¿Cómo te presentaste? Bueno, yo vengo desde Coquimbo. Es más, llegué con mi esposa en nuestro propio auto hace un par de horas nomás. Ok. Y bueno, hice el casting en Coquimbo con mucha fe, con mucha emoción y con mucha esperanza porque vengo a aprender. Vengo a disfrutar de esto maravilloso y estoy muy emocionado, ¿verdad? ¿De dónde eres? ¿Eres chileno? Sí, soy chileno, sí. ¿Pero estás hablando así un poquito por el personaje o hablas así? No, de chico siempre he hablado así, de pequeño. Siempre veía las novelas y cuando era chico me sentaba a ver novelas con mi mamá, con mi abuela. Y me gustaba siempre como los actores siempre se creían el cuento y eso siempre me llamó la atención para mi personalidad. Oh, ok. Ay, tocó mi corazón. A ver, Chayanne, ¿tienes el color de voz de Chayanne? Lo tienes, ese vibrato también. Lamentablemente estuviste desafinando todo el rato y faltaba sentido de la métrica. Entonces, no sé cómo se puede solucionar eso, de verdad. ¿Puedo cantar acapella? No sé. Trata de convencerme porque estoy indecisa todavía, porque siento que hay algo de Chayanne, pero quiero escucharte. Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás volviendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Bueno, ya, me dejan hablar, déjenme hablar. Si tienes el color, tienes el color de Chayanne. Igual hay que cuidar la afinación, pero no puedo decirte otra cosa. Mi voto sí, eres Chayanne. Chayanne, en la presentación te creí, pero después te fuiste a lo nasal. Es una voz mucho más raspada. Hay problemas de respiración. Yo entiendo un viaje de Coquimbo en auto, en micro, en lo que sea. La voz de la playa, la voz junto al mar, a cero metros de altura, es distinta a la voz de 500 metros de altura como es Santiago. Te podría haber afectado. Eso podría ser una excusa, pero yo encuentro que tú tienes un tono más bajo que Chayanne y, lamentablemente, también de Santiago. Lamentablemente, para mí no eres Chayanne. Chayanne, gracias por venir, gracias por estar en este escenario. Tienes todo para ser un gran Chayanne, compadre. Tú tienes una linda sonrisa, tienes que sacarle provecho. Necesitamos calibrar este Chayanne, ya, porque el Chayanne que hemos traído hoy día, el low battery, queda 22% de batería, compadre. Necesitamos subir esa energía. Chayanne lo lleva al exceso, se ríe, comparte, ilumina. Yo encuentro que está la voz, encuentro que están los pasos, los pasos están tibios. O sea, necesitamos construir este Chayanne, compadre, como es realmente Chayanne. Es un tremendo cantante para agarrarse, tiene muchas cosas para agarrarse y para imitarlo bien. Ya, mira la sonrisa. Pinchen a Miriam, por favor, pero no puedo trabajar así. Pinchen a Miriam. Yo dije, tiene muchas cosas donde agarrarse, Chayanne, y miren a Miriam, no puede ni tragar el agua. A ver, a ver, a ver, por ser. ¿De qué se ríe usted, Chayanne? Qué chistoso, Miriam. Bueno, muy bien. Hay muchas cosas donde tomarse para ser al personaje de Chayanne, ¿ya? Así que a mí me gustó lo que hiciste, compadre. Creo que hay harta pasión, hay hartas ganas. Y vamos, yo voy a apostar a eso por ti. Sí, sácale de partido tu sonrisa y de los movimientos, llévalo al chancho. Para mí, si eres Chayanne, tiene dos votos verdes y uno rostro. Así que nos vemos en la gala. Ya, compadre, póngale. Póngale.